En entrevista con Radio Usage, Benjamín Sáez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol, señaló que este 1,2 millones de personas que accedieron al bono, equivale a solo un 6% de la población y no cubre ni siquiera el 10% de lo que el mismo gobierno considera clase media, que son 11 millones de personas. Lo estábamos conversando justo antes de entrar al estudio. ¡Qué miseria el bono clase media! No puedo creer. O sea, llevamos un año, todo lo que cuesta la discusión de tratar de implementar otros mecanismos para que, bueno, vamos con el bono clase media y resulta que se espera cubrir ni siquiera 1,2 millones de personas porque ayer la noticia era que solamente 800.000 personas del 1,2 que podían acceder habían logrado acceder. O sea, ese es el tope del bono, 1,2 millones es nada de la población, es no entender, porque todavía hay gente que te discute ya, pero que hay que focalizar, porque si no le llega la plata a los ricos. ¿Pero qué entienden? ¿Cómo entienden que se vive en Chile? De verdad, a mí eso me llama la atención. No entienden que el 95% de la población está realmente en mal estado, porque hablamos de clase media y la clase media nuestra, que pertenece a ese 10% más rico, hasta la mitad o probablemente los 8 puntos, son personas que se gastan todo el ingreso en pagar aquellas cosas que debieran ser derechos sociales, ¿no es cierto? Como un colegio que le dé alguna oportunidad a tu hijo futura, la ISAPL que te dé alguna oportunidad de sentir, porque a veces solamente sentir, que vas a tener mejor atención en una clínica privada, en eso se va el sueldo de la gente, que pertenece incluso, como te digo, en gran rango a ese 10% más rico del país. Entonces está gran parte de la población súper abandonada, y hay gente que no cabe, oye, hay gente que no queda ni en el bono clase media, ni en lo de pagadores, en nada, en nada. Mira, ahora en Santiago TV 50.1 estamos viendo una infografía que dice, ¿cómo será 500.000 pesos por trabajador? Dice, por ejemplo, para ingresos entre 326.500 y 1.500.000 pesos podría ser el bono. Entre 326.500 y 408.000 no se pedirá requisito. Eso es lo que dice el gobierno, ¿ah? Para ingresos entre 408.000 y 1.500.000, se pedirá como requisito la caída de ingresos de 20% más. Si una persona cayó el 18%, el 18%, el sueldo no lo cumple. No, es que de verdad, o sea, ¿cómo me pasáis esa lámina? O sea, de verdad con esa lámina en la segunda, tercera, ya me perdí, yo me perdí. De verdad, no lo puedo creer. Por eso mismo te digo que lo muy focalizado que es, ingresos entre 1.5 y 2 millones de pesos se pedirá como requisito la caída del 20% y tendrá pagos decrecientes entre los 400.000 a 100.000 pesos. Ahora, trata de leer esto, además desesperado, angustiado, porque no tenéis cómo llegar a fin de mes, porque tenéis que pagar un crédito, no lo podéis pagar, porque no tenías... La columna de ayer que publicó Andrea Repeto también es muy buena respecto de los datos precisos sobre, en realidad, cómo y a quién se materializa, de qué forma se materializa esto que cada vez que uno habla de la ayuda del gobierno insuficiente y tardía, te sacan... Oye, pero la Cepal dijo que... Que había invertido el país, que había invertido más en... No, y sin leer el estudio completo que dice que en realidad esto está hecho en base a datos entregados por los propios gobiernos que no pueden certificar ni si esas entregas se entregaron ya o no todavía, ni cómo ni de qué manera. Entonces, la columna de Andrea Repeto, economista, además, superinteresante porque te desglosa por bastantes datos respecto de qué significa en realidad esa ayuda y avanza en algo que hemos venido discutiendo desde el año pasado nosotros acá, que es por qué no el Estado se endeuda a largo plazo y tasa baja, qué es lo que están haciendo todos los países. Hay muy buenas condiciones para que el Estado se endeude y no tengan que ser las personas. ¿No fue la OCDE lo que lo dijo la semana pasada? Además, pero de verdad es como... Lo que nos comentan nos da lo mismo. Y a mí lo que más me duele es cómo profundiza el país, este gobierno, la crisis política y social que tenemos. O sea, como si desde el primer día, desde el primer día de estos torniquetes pudo haber escuchado a la gente y ahí hundiéndolo, hundiéndolo. Ok, ya, perfecto, vamos a cambiar la Constitución. Por último, algo bueno de eso salió. Pero ustedes siguen hundiéndolo al país en esa crisis social y política. Vamos a salir con un trauma de esta pandemia, con un trauma social. La cantidad, como te decía, hambre, agotización de la vulnerabilidad de las familias, la crisis en salud mental, mucho peor que como entramos. O sea, realmente va a ser traumático. No ha habido ni anuncio de caja, nuevamente, de alimento. Qué pésimo, qué pésimo gobierno para uno de los peores momentos. Qué desconexión, a mí de verdad cuando, bueno, volvamos a los titulares, pero de verdad cuando leo esto, como el nivel, o sea, todo este anuncio, el bono clase media es para que le llegue, ojalá, a 1,2 millones de personas en serio. Máximo 2 millones. O sea... Por lo menos lo que había dicho el gobierno ayer y lo aclaró la ministra Carla Rubilar. Rubilar.